Bueno, y aquí estamos en la zona de la caldera. Todo esto que vemos acá es un aparato enorme. Es lo que produce la temperatura necesaria, requerida, para calentar todos esos ambientes que estuvimos apreciando, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles eran los ambientes que están calefaccionados? La piscina de hidroterapia. La de hidroterapia. Y la piscina de arriba. Y la piscina de arriba, que fue la primera que visitamos. Y después todas las duchas, ¿no? De la caldera también se da todo el agua caliente para las duchas. Ajá, y el consumo de esta caldera, por lo que veo, se basa en leña, ¿no? Es de leña, es de leña. ¿Cuánto? 89. Y la bomba, 87. Hace poco hicimos una inspección de caldera y la aprobaron. La aprobaron. Unos años más. Siempre tenemos que estar haciendo. ¿Qué está la ISO? Hay que hacerle actualizaciones. La chimenea tiene una historia. Un viejo ciclista de acá. Me imagino que esa caldera debe tener unos cuantos años. Sí, muchísimos años. Pero hasta ahora respondiendo bien, por suerte. Para la chimenea, para la caldera, ¿no? Eso es un lado, güey. Esto, escúchame. Podrá venir ese club abajo, pero la chimenea que hizo el niño de la Cheverry, no. No se tira. Muy, acá vamos a tener este... 25 años la caldera, que tú me preguntabas. Vamos a tener un panorama externo, posterior. Y recién mencionaban a esta chimenea. Es la encargada de, obviamente, liberar los gases de la caldera, ¿verdad? Estamos viendo que estamos en un edificio que consta al menos de cuatro plantas. Primera tapa, el señor. No, no, a mí no, a él. Es el responsable de que la caldera no te note. El encargado de la caldera y el vicepresidente y tú juntos. ¿Qué foto? ¿Qué es la pregunta?